Ayer estuvimos en un entrenamiento bastante interesante, ayer estuvimos compartiendo entrenamiento con, compartiendo entrenamiento con nosotros, nosotros también entrenamos, estábamos ahí, claro, el físico, con Latina Misa, con Latina Misa, el club Latina Misa, un club histórico en el Perú que está buscando volver a primera, estuvimos ahí con sus jugadoras, con sus figuras, con las extranjeras que han llegado, con Yuyo, con Jessica, con Marielena, con todo, y con la gasto. Así es, así que si quieren ver este súper reportaje que vamos a hacer de Latina Misa, que es una sesión que se llama Sobre la net, va tu cancha. Sobre la net, va tu cancha. Exacto, Sobre la net, va tu cancha. Nosotros vamos a donde tú entrenes, ¿tú entrenas en... No, no vamos por muy lejos. No, mentira. Saludos a tu cancha. No, también queremos estar con Tumba. Vamos a donde tú entrenas y te pronunciamos. Y además, este, digamos, este reportaje que le dimos a Latina Misa es muy importante porque van a conocer a la melliza de Tony. Tony tiene una melliza entrenando a Latina Misa, así que, ¿qué te parece? Sí, 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 es una melliza brasilera. Pero bueno, y además de eso que el reportaje de Latina Misa, invitamos a todos los clubes que quieran, que participemos en esos entrenamientos, por favor, contáctenos, Arroba Sobre la net, díganos, nosotros queremos saber ustedes, nosotros sí queremos ver qué pasa en los entrenamientos, queremos que su equipo tenga exposición. Así es. Así que, por favor, contáctenos. Y también somos bien chismosos y queremos ver. Queremos ver el entrenamiento. Queremos bajar de todo, de todo. No, mentira. Muchas gracias a la gata Carmen García Herra que nos abrió las cuerdas. Sí, y que nos dé todas las facilidades del mundo para poder hacer este lindo remoto